Mari, ¿qué hemos hecho? Vamos a ver. Mira, cortamos media taza de cebolla roja, media taza de cebolla blanca, media taza de ají de cubanela, media taza de hongo portobelo de los que son marroncitos pequeños, le hemos echado sal y pimienta al salmón que tiene piel, le hemos puesto el panko y a esto ahora lo sazonamos con un poquito de jengibre. Y un poquitico de sal y pimienta también. De sal y pimienta, espérate que se me faltó decirle que en la parte gruesa del salmón le hicimos tres hendiduras y le pusimos mantequilla. Exactamente. O sea que lo puedo hacer, ¿ves? No, pero ya casi, una cena especial tú puedes hacer con eso. Entonces lo que estoy haciendo, lo moví bien los vegetales y se los estoy poniendo por encima. Es más, yo lo voy a poner todo, Mari. Pónselo porque eso demás no va a estar. No, y además eso sirve casi como guarnición. Yo estoy cortando las papas que Hortensia las hizo muy grandes. Para que estén más rápidas. Para que estén más rápidas. Ok. Esto no es nada de la cocinadera sino facilitándonos nosotros en el tiempo. Entonces, mira, voy a ir retirando las cosas que voy usando. Déjame limpiarme las manos. Vaya haciendo de usted lo que yo voy viendo a ver. Entonces, después que tengo eso así, voy a coger una taza de caldo de vegetales. Ya hecho. Que lo puede hacer, sí, lo puede hacer en su casa si sabe hacerlo. Pero si no, lo compra del que está hecho. Claro. Entonces, esa taza yo voy a coger y voy a poner en el fondo. En el fondo. Uy, ese jengibre huele. Mira en el fondo. Y lo que me sobró, que ya cubrí el fondo, lo voy a poner por encima de los vegetales aquí arriba. Y después voy a coger un cuarto taza de aceite de oliva. Y lo voy a poner también así, mira. Por eso no. Mira aquí. El horno ya yo lo tengo precalentado a 350 grados. Y simplemente, mira Maru, mira Mari. Qué bello. Esto está divino. Miren, 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 miren bien. Esa es una cenita especial para dos, señores. Para dos. Entonces, va para el horno por 25 minutos. En lo que seguimos haciendo, nuestro sencillo puré de papa. Alex, coge el tiempo. Ok. Y seguimos cortando las papitas y ahora nos ponemos a limpiar. ¿Hay una salsita que hay que hacer, Hortensia? No, vamos a hacer un purécito de papa. La salsita la va a tener el salmón. Ok. Ok. Esto está susito. Ahora vamos a recoger. Porque, ¿cómo fue que tú dices que te gusta la cocina? Limpia y organizada. Ay, sí. Aquí. Yo tenía un profesor que decía que como uno diseñaba, uno comía y uno se bañaba. Tú sabes que vi en el periódico hace poco que hay una, bueno, cada vez la profesión de cocinar es más importante. Ahora los chefs son celebrities. No, pero claro que sí. Sí. ¿Tú no has visto que se han hecho hasta películas de chefs? Sí, muy bien. Pues aquí están empezando con ese auge que hay a traer escuelas importantes aquí en la República Dominicana. Aquí está la escuela de Savignon, Avignon, Avignon, de Francia. Aquí hay un, aquí hay un. Yo no me quiero morir sin ir a Le Cordon Bleu. Ah, Le Cordon Bleu. ¿Miami? No, bueno, Miami no. Oh, tú quieres ir a Le Cordon Bleu. A París, aunque no me entiendan. Mi amiga es muy sencilla. Sí, yo quiero, yo quiero. Eso debería ser como, bueno, tú, yo no sé si tú lo viste como la película de Julia. Oh, pero claro que sí. Que ella cuando llegó a París con su marido, ella, oh, bueno. Bueno, ella se fue a su escuela, pero ¿qué fue lo que la pusieron a hacer? La pusieron a hacer. A picar cebolla. Sí, a picar cebolla. Y cuando ella pensó que ella sabía muchísimo, cogió y se puso a picar su cebolla, pero los otros iban a tot, 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 tot. Hasta que ella, cuando el marido llegó, ella tenía como toneladas de cebolla picando, hasta que aprendió que al otro día cuando ella fue, ella sabía más que nadie. Así me va a pasar. Y yo, pero lo único que Julia pegaba allá arriba. Ajá. Oh, no, oh, no. Ay, sí, grande, grande. Mira, entonces. Yo creo que vamos a ver si. Vamos a calentar, para hacer nuestro simple puré de papa. Vamos a calentar, vamos a coger un pedazo de mantequilla. Yo voy a coger un pedazo de mantequilla. Coja su pedazo de mantequilla. Y le voy a poner un poco de leche y sal. Y sin medida. Sin medida. Tú vas a ver. O sea, échale un poquito. Déjame ver. Echa más. Echa más. Sí. Que yo pueda, más, para que no nos falte. Y entonces le voy a poner un poquito de sal. Un poquito de sal. ¿Y eso está prendido? No sé, no creo que no. No, esto no está prendido. Bueno, pero cuando prenda, cuando se caliente, espero que la papa también esté blanda. Porque la vamos a hacer en la batidora. Vamos a hacer el puré. Ah, pero eso va a quedar. Sí, ya esto está prendiendo. Sí, ok. Entonces, cuando eso derrita y caliente. Bueno, entonces, Mari, tú tienes que seguirnos informando sobre los crucillitos. Bueno, lo que yo te dije a ti. Ah, estábamos hablando que yo no lo he hecho, que sería bueno. Exacto, no, no, no. Porque lo importante realmente es que, vuelvo y te digo, a pesar de uno estar comprometido con tu iglesia. ¿Quién te viene a la ficha? Nosotros los crucillitos. Pero es alguien que tú conoces o... Puede ser un desconocido, puede, yo te puedo hacer un precursillo, yo te puedo ver en iglesia. Pero alguien te lo tiene que decir o tú, o tú, si sabes del cursillo, tú puedes ir a la casa. Tú puedes ir a la casa de San Pablo y yo quiero que me lo... Exactamente. Y te llenan la ficha y entonces nosotros hacemos aproximadamente de 10 a 12 cursillos al año. Sí. La mitad de hombres, la mitad de mujeres. Porque la gente piensa que un cursillo es como un retiro y no es así, ¿no? Mira, un cursillo, oye una cosa, un cursillo te lo dice la palabra, es un curso pequeño. Sí. Y es un curso... Un cursillo. Cursillo. Sí, es un cursito pequeño. Sí. A donde tú te vas a encontrar de nuevo contigo mismo y con el Señor. Y como te digo, lo más importante es que tú vas a avivar todos esos conocimientos y vas a sentirte en gracia de nuevo. Y sales allá afuera a evangelizar, a llenar, a fermentar todos los sitios del evangelio. O sea, tú eres, tú vives riéndote. Yo vivo riéndote. Pero eso no quiere decir que tú no llores, ¿verdad? Yo, mira, te voy a decir, tal vez detrás de la sonrisa mía haya más lágrimas de lo que nadie se imagina, pero yo soy tan agradecida del Señor. Yo estoy tan alegre de llevarlo en mi corazón, de trabajar para su reino, de servir en mi iglesia, de servir en el movimiento, que realmente, yo no sé transmitir otra cosa. Pero eso es lo que se transmite. El gozo y la alegría. Pero no, yo pensaba que eso era tuyo nada más, pero eso lo tiene todo. Claro, hay gente que lo desarrolla más que otros. Yo soy así. A ti te dicen campanita. Yo soy más que campanita. Bueno, pues, ¿por qué tú no nos das un dato curioso con esa chica? Miren, el dato curioso es que el salmón es rico en proteínas con un alto contenido de omega 3 y vitamina D. Eso es muy importante para nosotras. Y esto los hace a uno de los pescados más nutritivos para comer. Además, baja el colesterol. Tú sabes que hay una diferencia en el salmón. Hay el salmón que lo crían encerrado. Y ese tiene mucho mercurio. O sea, que es mejor cuando tú vayas a coger un salmón, el que es de mar. Tú sabes que hoy en día todo lo que es natural es lo que está de moda. Ya esto está, miren, esta leche ya está calientita. Ya se derritió la mantequilla. Acuérdense que Hortensia le puso sal también. O sea, que nosotros estamos listas para poner nuestras papas que vamos a chequear que estén ya cocinadas. Hortensia, estas papas están listas. Ok, pues vamos a coger ahora la papa y vamos a echarla. Bueno, si pudiéramos, déjame ver. Mira, vamos a pasarla. Yo no quiero botar todo el líquido. Yo no quiero botar todo el líquido. Esta niña me ha puesto a mí, señores, a trabajar detrás de la humo y la grasa. O sea, yo voy a salir de aquí, humo, grasa y cocina. Tú ibas por otro lado. Tú sabes que a veces, Mayra y yo, nos vamos juntas, venimos juntas al programa y también nos vamos juntas. ¿Y qué pasa? Que a veces olemos a cebolla, olemos a lo que sea. Y yo digo, Mayra, tú vas a salir, sé, sí. Digo, tú no puedes irme, te guste de un baño. Yo te lo juro que tú no puedes hacer eso. Tú crees, huéleme, huéleme. No, 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 no. Yo estoy segura que yo no puedo ir a ningún lado ahora. Pero, ¿y por qué ya si te tengo los pedacitos? Pero, ¿qué da más? Claro, Hortensia, no te me desesperes. Bueno, pues ponme, vamos a poner, mira. Ya tú, ahora sí. Tengo aquí la papa y la hice con todo y cáscarita. Con todo y cáscara porque es más nutritiva. Esa es la novedad y más fácil. Entonces, aquí hay mantequilla como media barrita, como con una taza de, un poquito más de leche, con un poquito de sal. Entonces, yo voy a bajar esto aquí y empezar a batirla. Así sí es fácil, ¿eh? Bueno, es fácil. Claro, pero yo creo que tú tienes que echarle la mantequilla o la leche. ¿Te la echo? Échame un poquito. Déjame. ¿Y por qué esto no me está funcionando? Espérate, que no se está moviendo. ¿Qué? Nuestra amiga no había aprendido, amigos televidentes. Ahora sí. Ahora sí, Dios mío. ¿Por qué? Uy, qué pan. Ya, déjame ver. Vamos a dejar que, lo importante es que quede cremosito. Mira. Y va a quedar bonito con las cascaritas, ¿eh? Y si tuviéramos un poquito de queso, le podría ir muy lindo. Bueno, nosotros podemos conseguirlo. Yo tengo el colmado. Mira. Alex, consiguieron en el colmado un poquito de queso. El colmado cerrado. Ustedes se comieron un quesito que yo tenía por ahí. Señora, esto está muy lindo. Ponle un poquito más de leche. Y la novedad de que él tenga la papa, que ahí están todos los nutrientes. Mira. Muy precioso. O sea, yo, esa es mi forma de yo hacer siempre mi puré de papa. Así que tú lo haces siempre. Así que yo lo hago en mi casa. Así que vámonos a una pausa y venimos con todo lo demás. Ya recogí. Sí. Chao Chao Chao